Agradezco a mi hermana Isabel, fue la persona que me invitó, justo cuando estaba aquí echado en cama, fue levantado, ustedes me han visto como estaba, en realidad tengo tres cosillas rajadas, y bueno, la deficiencia de la salud era bastante tormentosa, porque era bastante complicado en el estado como estaba, hasta subir la escalera era bastante crítico, ustedes han visto, y bueno, mi hermana Isabel me trajo la fórmula de la vida, como dicen, el bicarbonato, el cloruro y el colágeno, he empezado a consumir como me indicó, y lógicamente durante una semana he sentido efectos extraordinarios, y dejé de agitarme, porque me agitaba, ustedes han visto como me agitaba, muchas veces me ahogaba, no, había una complicación bastante fuerte, y de verdad, como el doctor nos acaba de exponer, me siento de maravilla, mucho mejor, ahora estamos corriendo nuevamente, porque me siento bien, pues, ¿no? Y sí, el planférmico de magnesio, yo lo empecé a compartir, porque yo me empecé a aplicar exactamente, entonces, como ya empecé a sentir que el dolor se iba a desinflamar, el malestar, sentía mejora, entonces ya me dolía poco, y entonces se levanté el brazo, y bueno, ¿no? Mi hermana Rufina, ¿sabes qué? Este, me duele el codo, échate, mamá. ¿Cuánto? Échate, mamá, le digo, échate, mi hermana, nadie le cae, échate, mamá, ¿no? Uno, nosotros sabemos, yo particularmente estoy en muchas empresas multinivel, y lo que mayormente nos piden es bastante inversión, ¿no? Bastante inversión, bastante tiempo, bastante dedicación, de repente para ganar poco o mucho, ¿verdad? Pero es simplemente temporal. Aquí, encontré algo muy distinto, como dijo el doctor, no te ofrecemos ni viaje ni caro, ¿no? Yo me he ganado viajes por muchas empresas, pero lo que más nos ofrece aquí, ¿qué cosa es? Es ir a nuestra salud y ayudar a los demás. Realmente, uno, porque los productos son económicos, al alcance de todo bolsillo, y los resultados son rápidos, rápidos. En una semana, mira, a mí me dijeron que me iban a operar, y imagínense cuánto hemos invertido o hemos gastado para los exámenes, ¿no? Las resonancias, no, no cuesta barato. Me iban a comprar medicamentos, es bastante, aparte de eso, el tiempo. Entonces, muchas cosas que suscitó mi salud, y doy gracias a Dios, ya dejé de ir al hospital porque no me he conocido muy bien. Y otro punto, que no podía dormir. Una noche, a mí me sedaron, ¿no? Un día me sedaron porque eran 10 días que no podía dormir, ¿no? 10 días, incluso la cabeza que me iba a explotar, y ese día ya... Toda esta parte de aquí, y de aquí toda esta parte, hasta la nuca, se me iba a caer, ¿no? Era por el mismo, me dijo, por el mismo cansancio, ¿no? De no conseguir su vida. Me tuvieron que sedar, entonces, recién ahí, pero de todas maneras borracho, estaba borracho, y realmente no tenía estabilidad, ¿no? Desde que empecé a tomar los productos, de verdad, se me pasó, me pasó de largo, ¿no? Ahora, cuando me despierto, me levanto, pero como tú eres poliviano, realmente quedé descansado. Porque no podía descansar, me dolía aquí, ya me dolía por aquí, la cabeza que va... Parece que pesa mucho, y parece que se va a caer, ¿no? Y realmente hoy en día sí estoy conciliando el sueño, normalmente, pues, ¿no? Y me levanto, me levanto de buen humor, tengo ganas de caminar, de correr, no sé, pero me siento hiperactivo, creo, no lo sé, pero, o sea, tengo ganas hasta de respirar, ¿no? Uno cuando está con malestar, hasta el sueño se te va, hasta la sonrisa se te va, ¿sí o no? Entonces, yo he palpado eso en mi persona, y yo les comparto a todos con ustedes. Mi sueño era realmente, como dijo mi hermano Isabel, va a llegar el momento que vamos a reunir aquí, y gracias al doctor Ángel Reña, que con su presencia nos lo está honrando, y de verdad es una gran información que nos ha compartido, ¿verdad? Un fuerte voto, doctor, ¿sí o no? Y también, un segundo abrazo para mi hermano Isabel. Y también, ¿no? De verdad, yo sé que cada uno de ustedes van a tener resultados y testimonios. Realmente el producto va a actuar en tu organismo, y solo el testimonio va a salir. De verdad, sí o sí, el producto funciona, solamente consumenlo con fe, y recuerda siempre la buena voluntad de ayudar a los demás. Recuerda, la salud implica ser cristiano, la salud es cuidarse, cuidarse y cuidar a los demás, ¿sí? Entonces, eso es una buena labor que tenemos que hacer, y esto realmente es un vínculo para ayudar a muchas personas. Muchísimas gracias, me siento muy contento, muy feliz, muy bueno, y les comparto esta reunión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.